Las habilidades interpersonales son habilidades subjetivas que intervienen en las interacciones cotidianas del ser humano. Gracias a ellas, somos capaces de comunicarnos y de establecer acciones específicas que facilitan los distintos niveles de convivencia, mediante los cuales se le ha conferido orden a la sociedad. Las habilidades son ese conjunto de cualidades, atributos que puede tener una persona, que pueden ser inherentes a ellos, y más si hablamos de las habilidades blandas, y que le permiten funcionar, resolver problemas, desenvolverse en su medio. Este sistema, que con el paso de los años se ha tornado mucho más sofisticado, es, sin lugar a dudas, la base de las complejas estructuras en las que habitamos y también el origen de la cultura como la conocemos. Por supuesto, hablar de habilidades blandas implica hacer un recorrido histórico de la literatura y también del desarrollo del individuo. De repente las reconocemos como estas habilidades cognitivas, estas habilidades sociales, y que no está peleado uno a otro, también tiene que ver con el contexto donde se desarrolla y cómo se viene utilizando en un marco para el desarrollo del individuo, desde el sentido personal, desde el sentido académico, pero también en el profesional. Es en este ámbito donde la técnica ha adquirido un valor preponderante, que las habilidades interpersonales han recobrado su importancia no como un bien intercambiable, sino como una herramienta para mejorar las relaciones al interior de las empresas, mediante la gestión de conflictos, el trabajo en equipo, la motivación o la ética laboral. Si hablamos de habilidades cognitivas y habilidades sociales, tendríamos que recurrir a los espacios académicos que nos permiten formar, potenciar lo que ya está en el alumno. Pero las habilidades, fíjense, las habilidades del pensamiento que siempre las reconocemos y que podemos decir análisis, síntesis, evaluación, como un proceso integrador, son la base no solamente para el pensamiento científico, para la discriminación, también son base para potenciar las habilidades blandas en el ámbito académico y en el ámbito laboral. Aún así, y a pesar de que las habilidades interpersonales son inherentes a los individuos, pareciera que existen ciertos sectores donde se ha desestimado su relevancia. Efectivamente, y reitero, por supuesto, todas estas habilidades son parte del componente, parte del bagaje que puede tener cualquier individuo, en los niveles, a partir de su propio desarrollo y estimulación. Una de las causas ha sido social, laboral, que hemos empezado a privilegiar ciertas habilidades, en específico las disciplinares o lo que también se le denomina habilidades duras. Pero el problema no es ese, me parece. Si hablamos de la inherencia de estas habilidades en cualquier individuo, cómo es que se van aletargando, cómo es que se van durmiendo, en cada uno de nosotros. No es de que simplemente las olvidemos. Me parece que el problema es que no se estimulan. Y al ser las exigencias enfocadas hacia una sola línea, hacia un solo proceso, pues estas, digamos, estas habilidades tienden a empezarse a perder. Se van minimizando, se van adormeciendo, como digo. Y la teoría nos dice, si no las ocupas, se va a atrofear. No quiere decir que desaparezcan completamente. Se pueden volver a potenciar para formar individuos capaces, capaces en estas habilidades blandas, de resolver, crear, transformar, innovar. Incluso aquí agrego este término, que es algo muy solicitado, no solamente en los ámbitos educativos, sino en los ámbitos laborales. Básicamente nos estamos enfocando hacia una arista, una cara de la moneda. Y estamos dejando y haciendo obvio que están las otras, pero no estamos ayudándoles a resolverlas en específico. La creatividad, en un mundo donde la innovación se encuentra a la orden del día, es una habilidad muy codiciada en diferentes escenarios. Ello ha elevado las expectativas sobre los resultados que se esperan al momento de generar propuestas que motiven pequeños cambios o transformaciones. Los procesos creativos, el proceso creador, está en la posibilidad de cualquier sujeto. Hay tendencias por darle mayor peso del que quizá merite, pero no por eso tendríamos que minimizarlo en esta expresión. ¿La creatividad está relacionada entonces únicamente con lo trascendente y menos con el día a día? La creatividad efectivamente se ve como para las empresas, como aquel que innova y genera un boom de tecnología, que de repente, fíjense, se asocia mucho la creatividad hoy en día en nuestra sociedad para las cuestiones tecnológicas, pero la creatividad tiene que ver en todos los ámbitos. A veces creemos que la creatividad nos tiene que transformar el mundo y el mundo donde nos incluye a todos. La creatividad nos tiene que dar elementos de sobrevivencia, de resolución de problemas inmediatos, un pensamiento lateral que nos dé nuevas alternativas, un pensamiento divergente que no sea simplemente de forma automatizada, pero la creatividad no es un elemento único. Como cualquier habilidad, se nutre una de otra y se van conjugando, se van integrando en un todo más significativo. Por supuesto, la creatividad se tiene que alimentar del pensamiento, se tiene que alimentar del análisis, se tiene que alimentar de los deseos, se tiene que alimentar de la toma de decisiones o resolver problemas viejos de manera más novedosa. Sí, si bien hemos dicho que la creatividad, como muchas otras habilidades, son inherentes al individuo, el que está o que tiene una serie de, digamos, este atributo no tan desarrollado, no tan potenciado, no tan estimulado, no quiere decir que no lo pueda aprender. Se puede capacitar, se puede aprender a ser creativo, por supuesto que sí. Implica romper un paradigma de manera general. Implica romper pensamientos, como ya comentábamos, muy lineales, de saber hacerlo paso a paso. Si bien, en ciertos momentos, este paso a paso nos ayuda a resolver y a tener un marco para poder actuar, lo que se busca en esencia es poder buscar otras formas de resolver problemas. Y esto, en primera instancia, tiene que ver con la estimulación del pensamiento. Es decir, cuestionarnos. Y cuestionarnos nos permitirá empezar a generar pensamientos distintos, pensamientos más laterales, pensamientos divergentes. Y empezar a darnos la posibilidad de la imaginación, que es un elemento que nutre, por supuesto, a la creatividad, y permitirnos la parte espontánea. Un grave riesgo que tenemos es sobrevalorar la creatividad o cualquier otra habilidad, como ser la regia, la única, la que es el pilar. Me parece que ahí sí cometemos un error para la creatividad y podemos ser injustos para la creatividad y para cualquier otra habilidad. Si bien el sujeto, y hemos comentado, puede ser creativo por naturaleza, es creativo por naturaleza, quizá no lo necesite. Y la sobreexigencia que podemos tener en el aula, que todo mundo genere una idea novedosa, pues no necesariamente es congruente con las necesidades, ni con los programas. Me parece que debemos ser pertinentes a la situación para utilizar la creatividad o cualquier otra habilidad, exigirla a partir de su pertinencia y la necesidad y la urgencia, y eso nos empieza a dar una serie de límites razonados, razonables, y que en lugar de estimular, nos produzca un efecto contrario. Repensarnos en el día a día y hacer pequeños ajustes que nos vuelvan más eficientes, más eficaces, ¿sí? Desde ahí empezamos a estimular la creatividad. Las transformaciones llevan tiempo. Las transformaciones muy pocas veces se dan de la noche a la mañana, y si entonces lo ubicamos y somos coherentes con esto, no tendríamos que sobreexigir y no tendríamos que apostar las transformaciones y el desarrollo de cualquier individuo o de las instituciones laborales o educativas en una sola habilidad como puede ser la creatividad. Gracias. 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 Gracias.